Con inscripciones de última hora e inusitadas sorpresas, las listas a la mesa directiva del Congreso quedaron oleadas y sacramentadas. La lista encabezada por Eduardo Saluana inscribió su candidatura a las 9 y 19 de la mañana, tras que una bancada desesperada llegó a oficialía mayor a las 9 y 47 de la mañana, faltando 13 minutos para el cierre. ¿Van a presentar una lista alterna? No se nos vaya a pasar el tiempo. Tras lograr la inscripción, ofrecieron una conferencia de prensa, donde arremetieron contra la lista 1. Señalamos que a todos aquellos que rechazan a esta lista, que viene siendo condenada desde ya, que ni siquiera tienen la cara de poder salir aquí adelante para decir quiénes son, para decir qué es lo que defienden, qué es lo que plantean y qué es lo que proponen, nosotros estamos aquí. Lo cierto es que la lista 2 más parece de amigos, que ante la ausencia de candidatos decidieron postularse. ¿Puedes decir que esta lista está condenada al fracaso? Bueno, yo creo que más que condenada al fracaso, estamos listos para decir que en este Congreso de la República hay un voto de dignidad y una representación de la dignidad del Congreso. ¿Cómo se van a la mesa, cómo se van a la bancada? Nosotros, bueno, conduciríamos de acuerdo a nuestro precepto, no habría absolutamente ningún problema. No habría... ¿No es una lista improvisada con él? De ninguna manera, no es ninguna lista improvisada. La última hora. Tampoco. Simbólico. Tampoco. Simbólico, sí tiene mucho de gesto simbólico, porque como vuelvo a reiterar, esta es la lista de la protesta, es la lista de la dignidad. Desde su escondite, Vladimir Serrón le echó sal a la candidatura de sus expupilos. ¿Cómo es posible que quienes fervorosamente pedían el cierre del Congreso ahora pretendan dirigirlo? Los reales intereses de la disidencia en la lista de ex-perulibristas no eran el anti-establishment, sino el cómo podemos acomodarnos mejor. La otra lista liderada por Eduardo Saluana, con Patricia Juárez, Valdemar Serrón y Alejandro Cabero, ocupando la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Desde ayer, hay un silencio sepulcral. ¿Será un presagio de lo que significará la próxima mesa bajo la misma fórmula? Parece que continuará el legado del silencio de Soto con la prensa.